La Policía Ambiental manifiesta que se han impuesto varios comparendos en Sonzón por la realización de quemas, estas especialmente en las zonas rurales. La quema de material vegetal restante en los procesos agrícolas está prohibida, es por eso que se hace un llamado a no seguir utilizando esta práctica. Los municipios se han venido realizando diferentes controles sobre la actividad de quemas, ya que en la ley 1801 esto está totalmente prohibido en su artículo 101, numeral 2. En el artículo 350 de la ley 599 de 2000 también se prohíbe las quemas, ya esto es algo penal y esto da de 4 a 9 años de cárcel y tiene unas sanciones por la autoridad ambiental en la ley 373 de sanciones. Los municipios se han venido haciendo estas actividades porque la comunidad del campo tiene como esa cultura de quemar las sobras de las plantas que quedan de los cultivos. La invitación es que no lo sigan ejerciendo, ya que esto tiene unas sanciones tanto económicas como penales. Desde las entidades ambientales se hace el llamado que se utilicen otras estrategias para la disposición de los residuos post cosecha, tal como el compostaje. Al igual, la policía ambiental decomisó durante la semana una especie fauna silvestre en zona urbana de Sonzón. Se hizo la incautación de un mono capuchino, un daño muy grande que le hacen a las especies, y más en estas que son de tierra caliente y traerlas para un clima frío y es muy dañino para ellos. Esto también acarrea sanciones tanto monetarias como penales. En la ley 1801, en su artículo 101, numeral 10, se manifiesta que tenga especies silvestres como calidad de mascotas, se le genera una multa tipo 3, que son de 550 mil, pero la multa más alta es mediante la ley 373 por la autoridad ambiental. Y en la ley 2111 del 2001, ya las penas aumentaron, y esto da también de 4 a 6, 7 años de cárcel, y la pena se aumenta cuando son especies que están en el libro rojo, que son especies amenazadas en vía de extinción. Desde la Policía Ambiental se invita a quienes poseen fauna silvestre como mascotas a que se acerquen a la entidad ambiental Cornare o a la misma policía y entreguen voluntariamente estas especies animales.